Así reaccionó Nicola a la visita de Marlon a Wendy en la casa de los famosos. En la gala anterior, Wendy fue sorprendida con la visita de su amigo Marlon Colmenares, quien además de darle un regalo a la influencer y dedicarle unas emotivas palabras, Marlon también se dirigió a Nicola, por lo que provocó un momento de tensión entre los habitantes. Sin embargo, fue el actor peruano que después dio a conocer cuál fue su reacción al reencuentro entre Wendy y su gran amigo. Marlon entró a la casa, le llevó un ramo de rosas a Wendy y le aseguró que la extrañaba mucho, pero que tenía que seguir aguantando para ganar el reality. No obstante, Marlon no solo habló con Wendy, pues también aprovechó el momento para decirle unas palabras a Nicola, pues dentro de la casa ha demostrado un supuesto interés por Wendy. El también modelo aseguró que con Nicola está todo bien y que no tiene ningún problema, para posteriormente retirarse de la casa. Cuando ya se podían mover, todos se acercaron a Wendy, quien estaba sumamente impresionada y nerviosa por lo que había sucedido. Posteriormente, Nicola indicó que no se esperaba que Marlon se tomara el tiempo de dirigirse a él, pero que fue un momento que tomó con mucho humor. Según declaró Nicola, él no pudo ver a Marlon debido a que tenía la cabeza hacia abajo y estaban en congelados, de forma en que no pudo moverse. Por su parte, Poncho de Nigris confesó que pensó que Marlon se le iba a lanzar al integrante del infierno, por lo que ya estaba planeando contraatacar junto a sus demás compañeros. Por otra parte, es de mencionar que la visita de Marlon a la casa provocó muchas reacciones entre los seguidores del reality, debido a que el público no quiere cerca de Wendy a Marlon, pues aseguran que éste solo se está aprovechando de la popularidad y el dinero de la influencer.